El amor del Señor es infinito, el amor del Señor nunca pasará. El amor del Señor nunca se acabará, porque ese amor, ese amor es eterno. El cielo pasará con todas sus estrellas, la tierra vinda, el franco se quitará. El amor del Señor nunca se acabará, porque ese amor, ese amor es eterno. El amor del Señor yo lo siento, el amor del Señor dentro de mí. El amor del Señor nunca se acabará, porque ese amor reina en mi corazón. El cielo pasará con todas sus estrellas, la tierra vinda, el franco se quitará. El amor del Señor nunca se acabará, porque ese amor, ese amor es eterno. El amor del Señor nunca se acabará, porque ese amor es eterno. El amor del Señor nunca se acabará, porque ese amor es eterno. El amor del Señor nunca se acabará, porque ese amor, ese amor es eterno. El amor del Señor es eterno. La tierra viento, el franco se quitará, más el amor del Señor nunca se acabará. Porque ese amor, ese amor, es eterno. Oh amor, bello amor, en su apóstol. Oh amor, bello amor, es de Dios. Cuando amor Él me da, cada día al caminar, Dios te bendiga. Oh Padre nado, el cielo pasará con todas sus estrellas. La tierra viento, el franco se quitará. Oh amor, más el amor del Señor nunca se acabará. Porque ese amor, ese amor, es eterno. Amén. 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 Gracias por ver el video.